Bienvenidos a Rejivir, el día de hoy tenemos el tequila Don Julio Blanco ¿Qué tal compadre? ¿Qué tal compadre? Bienvenido a un nuevo video Oye, el día de hoy tenemos ahora un video diferente porque ya no tenemos cerveza Nos acabamos ese paquetazo y la neta se me olvidó reabastecer mi... Pues mi dotación de cervezuki Así que pues bueno, vamos a continuar con esos videos que había dejado de largo Y ya tengo varias cosas hermosas de estas que pues la verdad están esperando por ahí ser bebidas y reseñadas Pero recuerda que si no se de cerveza, menos de esta mausera Así que pues bueno, ahí te lo dejo a tu consideración Pues bueno, vamos a entrar un poquito más en materia Que esto pues es un tequilazo Recuerda que los tequilas pues son... Para llamarse tequila tiene que ser de cierta denominación de origen Sí, no solamente de tequila Jalisco sino de Teotitlán Bueno, te lo voy a dejar por aquí Este... varias regiones También acá en Tamaulipas y no sé dónde más Se puede tener esa denominación Esa etiqueta Pero pues bueno Este sí es hecho de la casa pues Don Julio Muy famosa por ahí Y pues bueno, este es el tequila blanco Este... este destilado hermoso es 100% de agave azul Y tiene un contenido alcohólico del 38% En una bonita presentación de 700 mililitros Que pues bueno Vamos a ver un poquito de esas imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí con eso Entonces pues bueno Aquí la intención Es echar despapaye con pirris Ok, pasemos a la nota visual Pues bueno, mira Es completamente blanco Es un cristalino Sí se ve de manera borrosa Pero se alcanza a ver a través del vaso Muy, muy limpio Bueno, salvo que tiene ahí una pelucilla Pero se me hace que fue De la... Del shotcito este que no lo limpie bien Este... Esas adherencias al vaso es buena Si me recuerdo, así como en el vino Aquí se le llaman las piernas de líquido Sí Tiene... Tiene una buena cantidad de piernas De buen tamaño Que las piernas O... Estas son las gotitas estas Mira A ver si las comes a ver No las ves, verdad Bueno, por ahí están Las piernas te digo Son las gotitas Que van escurriendo Son de buena adherencia De buen volumen Pero igual El tequila se ve Pues se ve de cuerpo ligero O tal vez medio, ¿no? O sea, no se ve muy robusto Pesadón como otros Pero se ve bien O sea, en general Pues bueno No creo que haya que rescatarle Mucho al tema visual Solo eso Ahora pasemos a las notas aromáticas Pues mira Se siente Lo... Hice trampa, ¿eh? Lo... Calé No lo probé Pero lo calé En aroma Recién así Sacadito del refrigerador Y se sentía muy nulo Sí O sea, estaba muy nulo Pero ahorita se siente Un poquito Eh... Fresco O sea, sí es muy refrescante La nota alcohólica Está presentísima Como cualquier Este... Alcohol De este nivel El... Me da un aroma Cítrico Cítrico Digo, no sé si viene Pues ahí De la mano De lo... De lo fresco Que siento Pero... Cítrico Aromas Así como a barrica Y demás No... No percibo No sé si también Por el mismo estilo Pero... Este... Se siente bien, ¿eh? Se siente... Se siente poderoso Pues ya Fue mucho Bla, bla, bla Ahora sí A degustar Salud Me siento como un dragón En este momento Uno más Porque está... Está pesadón Mira Quema O sea Se siente calientito El... Es astringente Sí Y sientes inmediatamente Te digo La nota alcohólica Es fuertísima Ya no es tan refrescante Como en aroma Es... Mmm... Pero sí se siente Un poquito Esa nota Barricosa Y... Y tiene un... Un pispis De cítrico O sea Vaya No sé Es que no sé Cómo definirlo Si en cerveza Te digo Batallo Ahora en estos Mousers más Pero se siente Como que esa Pues sí Esa notita fresca Esa notita cítica O sea No te diría que un limón Una naranja Pues no No, no, no O sea Es... Es refrescante O sea No es así como Que... Que te pegue tan gacho En un sentido Pesado en el paladar Es pesado Por la nota Alcohólica Y fíjate Y fíjate Ya tiene más temperatura Y me gustó Más que cuando Lo he probado Frío O congelado Casi ¿Verdad? Este me Me lo regaló Mi suegro Al cual le mando Un gran abrazo Y este... Lo probamos Muy, muy frío Y se nos hizo Muy pesado O sea Fue de que Ah, no, no, no Llévatelo Quítamelo Y yo Presti Entonces No nos gustó En ese momento Y de ahí Hasta ahorita No lo había probado Y hoy te digo Ya está un poquito Más en temperatura Y me gustó más Así que pues bueno En conclusión Pues te diría Que es un tequila Que está muy bueno Que vale la pena Que creo que De la familia Don Julio No sería el que Compraría Yo a elección Pero Si lo tienes por ahí Si lo ves Si te lo regalas Si está barato Si simplemente Quieres probarlo Es una opción Recomendable En tequilas blancos Creo que es el segundo Tercero que he probado Entonces Te lo recomiendo Si, de calificación Le voy a poner Un 3.5 De 5 Costo Si me acuerdo Lo investigo Y te lo pongo por acá Y pues nada Ya sabes que Te agradezco Por llegar a Esta parte del video Si te gustó No olvides dejarme Tu super mega like Compartir Comentar Suscribirte Y picar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Así que Sin más Nos vemos en la próxima Bye